Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora es de siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ahora ofrecemos la santa misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Gracias. 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 Con toda humildad reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón de nuestras culpas a nuestro Padre Dios. ¿Qué pasa? ¿Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? Señor, ten piedad ¿Tú que padeciste por nosotros para que sigamos sus huellas? Cristo, ten piedad Tú que cargado con nuestros pecados subiste al madero de la cruz para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Glorifiquemos juntos a nuestro Padre Dios Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa los por él amados Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa los por él amados Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa los por él amados Tú solo eres santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa los por él amados Oremos Dios Todopoderoso Que quisiste poner bajo la protección de San José El nacimiento y la infancia de nuestro Redentor Concédele a tu iglesia Proseguir y llevar a término Bajo su patrocinio La obra de la redención humana Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados hijos Escuchemos con mucha atención La palabra de Dios Fijémonos bien Lo que presenta la primera lectura Para poder escuchar Cómo Dios envía al profeta Natán Para que hable con David Y le dé ese mensaje Escuchen lo que le dice Del libro de Samuel En aquellos días El Señor le habló al profeta Natán Y le dijo Ve y dile a mi siervo David Que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido Y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu Hijo Sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Él me construirá una casa Y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino Permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Su descendencia Perdurará eternamente Su descendencia Perdurará eternamente Proclamaré sin cesar La misericordia del Señor Y daré a conocer Y daré a conocer su fidelidad eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Su descendencia Perdurará eternamente Un juramento hice Un juramento hice a David Mi servidor Una alianza Pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Su descendencia Perdurará eternamente Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege Y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento Que le hice Su descendencia Perdurará eternamente De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos La promesa que Dios hizo a Abraham Y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo No dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma Por medio de la fe que es gratuita Queda asegurada la promesa Para todos sus descendientes No solo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces Él es padre de todos nosotros Como dice la Escritura Te he constituido padre de todos los pueblos Así pues Abraham es nuestro padre Delante de aquel Dios En quien creyó Y que da la vida A los muertos Y llama a la existencia A las cosas que todavía no existen Él Esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser padre De muchos pueblos Conforme a lo que Dios le había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Dichosos los que viven en tu casa Siempre Señor te alabarán Honor y gloria a ti Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Los padres de Jesús Solían ir cada año a Jerusalén Para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió doce años Fueron a la fiesta Según la costumbre Pasados aquellos días Se volvieron Pero el niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo Regresaron a Jerusalén En su busca Al tercer día Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándolos Y haciéndoles preguntas Todos los que los Todos los que lo oían Se admiraban de su inteligencia Y de sus respuestas Al verlo Sus padres se quedaron atónitos Y su madre le dijo Hijo mío ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando Llenos de angustia Él le respondió ¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo de ocuparme De las cosas En las cosas de mi padre Ellos no entendieron La respuesta que les dio Entonces volvió con ellos A Nazaret Y siguió sujeto A su autoridad Palabra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siente en su momentito Tiene doce años Y se perdió En el templo Un descuido Él se quedó ahí Era ante todo El estar con los doctores De la ley Y los doctores Eran los doctos Los que conocían Las sagradas escrituras Y él solamente tenía Doce años La etapa De la adolescencia Estas palabras Que dijo él ¿Por qué me andaban buscando? ¿Qué no sabían Que debo de ocuparme En las cosas De mi padre? En las cosas De mi padre Y Si él tenía La adolescencia Fijémonos bien Como Esto que nos presenta Y nos habla El evangelio Son ante todo El poder Dar cuenta En esa Adolescencia Esa necesidad Que ya surgía Pero saben Cuando una madre En su Embarazo Todo lo que adolece Lo que necesita El hijo El hijo Lo viene proyectando En la adolescencia Eso que quiere decir Que todo lo que la Virgen María Buscó siempre En su embarazo Siempre llenarse De Dios Estar ocupada En las cosas De su padre Dios Es que Para la Virgen María Desde el momento Que vino la encarnación Fue todo Fue todo para ella No hubo ninguna Distracción Ninguna preocupación No, no, no Para ella fue todo Dedicarse Solamente A cuidar de ese bebé Y estar siempre Preocupado Para que tuviera Lo necesario Y estar Siempre atenta A la voluntad De Dios Entonces Si decimos Que la adolescencia Es proyección Es manifestación De lo que Su madre Vivió Fíjense Lo que la Virgen María Entonces vivió Siempre Siempre buscando A Dios Siempre haciendo Las cosas De acuerdo A la voluntad De Dios Dedicada A las cosas De Dios Para poder Ser fiel A la voluntad De Dios Y poder cuidar De aquel bebé Que llevaba en su vientre Que se estaba formando Y entonces Si ya había dicho El ángel Que sería el salvador Del pueblo de Israel Ella Sabía que debía De cuidar De atender Quien vendría Siendo el salvador Entonces Todo Tiene su relación Ella Preocupada Por las cosas Dedicada En las cosas De Dios Desde su embarazo Y Cristo Adolescente Eso significa Adolescencia Lo que falta Y él Que le falta Dedicarse a las cosas De Dios Y lo busca Y lo hace Por eso La pregunta Que le hace La Virgen María Hijo mío ¿Por qué Nos has hecho eso? Tu padre Y yo Te hemos estado Buscando Llenos de angustia ¿Por qué Me andaban buscando? ¿Qué no sabían Que debo de ocuparme Las cosas De mi padre? Y el por qué Me andan buscando Es mi deber Nuestro deber Hijo Es un deber Que debemos De tener Para contigo De estar atento A tus necesidades Y por eso Te lo vamos buscando Que tú Te tienes que Ocupar De las cosas De tu padre No lo entendemos Por eso Ahora Que podemos Comprender La palabra Adolescencia Porque a la edad De 12 años Ya les obligaba Al adolescente Ir al templo A las fiestas De Jerusalén Las tres fiestas Que había Por eso Antes no les obligaba Pero Si querían Los podían llevar Pero no obligaba Hasta que cumplían 12 años Deberían de estar ahí Y aprender Y a prepararse Y demás Lo que Cristo Ha hecho Al preguntarles A los maestros A los doctores De la ley Hacerles tantas preguntas Es lo que Él vivía En el Catecismo Digamos así En la escuela Rabínica Las escuelas Rabínicas Todo lo que Les ponían A aprender Era todo El antiguo Testamento Por eso Él Conociendo El antiguo Testamento Pregunta ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y saben por qué esto? ¿Y saben por qué el otro? Ellos estaban admirados De cómo les contestaba Porque era Un adolescente Que Empezaba a descubrir Y empezaba a entender Tantas cosas Y al poder Leer las escrituras Entonces Él empezaba a descubrir Tantas cosas Y ayudarles a ellos A entender Las cosas Eso Es Lo que hoy Nos queda La Virgen María San José Un deber Buscar al Hijo Hay un plan De Dios Hay un proyecto De Dios Y vean bien La tensión Y dice que Regresó con ellos A Jerusalén Para vivir bajo Su autoridad Yo creo que Teníamos que entender Y se tiene que Dar a conocer Que cada padre De familia Ve lo que Adolece tu hijo Y no dejarlo solo Por eso La madre de familia Tiene que pensar bien En el momento Del embarazo Todo el proceso Del embarazo Porque el día de mañana El hijo Va a preguntar Tienes que conocer Al hijo De que adolece Tu hijo El adolescente Que quiere Que necesita Y no simplemente Decir Pues en una etapa De la adolescencia Por eso es así Por eso actúa De esa manera Pues es un simple Adolescente Y hoy Muchos padres De familia Piensan que Porque el hijo Es adolescente Pues por eso Ya ves Como anda Ahorita de loco Con las hormonas Con la Como anda ahorita Este Por eso Déjalo Es la edad Pero nunca Se ponen a pensar Que esa edad Se llama adolescencia Y que es lo que Él adolece Es decir Lo que Él necesita Y que Le vas a Que vas a hacer Para ayudarlo Como lo vas a apoyar Si sabes Que necesita No, no se Claro Por eso Fíjese Como recuerda El embarazo Váyase al embarazo Y recuerde Como madre Cómo fue El embarazo De ese bebé Ahora Ese hijo Que es un adolescente De ese cuento Sé lo que Necesitó Cómo se sintió Cuál Cuál Entender En el embarazo Por eso Por eso el proyecto De salvación Era asunto Que tenía que entender Y así Estuvo siempre Atendiendo Atendiendo Qué vale la voluntad De mi padre Qué debo de hacer Voy bien Qué necesito Todo eso Era la experiencia Que vivió La Virgen María Y miren Y miren No entendió No Como muchas madres O padres de familia No entienden No lo entendieron No, no sé Qué quiere decir Qué es eso De que Ocuparse en las cosas De su padre Su necesidad Necesidad Para ir aflorando Lo que necesitaba Y era el paso Que debía de prepararse Al entrar a la juventud Esto es Lo que debemos Entender Fíjense bien Los momentos De que se viven Después de que Nace un niño Bueno Desde el momento Que está dentro Del fiente de la madre Miren Tres meses Seis meses Nueve meses Bien Y cuando nace Vean los cambios Cero a tres años Un infante Tres años En adelante Un niño Y vive su niñez Y vean Cómo viene el cambio Tres Tres Son tres Son seis Son nueve Son doce De tres en tres Y son los cambios En las etapas De la persona Por eso Entran los doce Y es adolescente Los nueve Tiene que haber Hay una crisis Y por eso Es lo que Aparece Y ver cómo ayudar Se fijan Cómo debe ser Siempre la atención Hacia el hijo Se fijan Cómo debe de velar El padre Y la madre Familia Estar atentos A los hijos Y no dejarse Llevar por el hecho De que No pasa nada Todo está bien Así está bien No 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 es por ahí Es el saber Ante todo El poder Darle seguimiento A la necesidad De los hijos Si no en esa etapa Es donde se confunde Porque Tengo necesidad De esto Y como no hay Quien me oriente Me voy por ese camino Agarro esto Me lleno de esto Empiezo a probar Esto otro Y entonces Quieren probar esto Quieren llenarse de esto Y es donde viene Su confusión Por eso San José Y la Virgen María Confieron Fielmente Atender al hijo Buscarlo Porque me andamos buscando Es mi deber Es nuestro deber Es nuestra obligación Porque hay que Estar atentos Al proyecto Que hay para ti Que cada padre De familia Haga eso Atento a sus hijos Porque hay un proyecto Importante Que Dios tiene Para ese hijo Para cada persona Dios tiene su proyecto Muy importante Y si se descuidan Los papás Se va por otro lado El chamaco Hombre y mujer Se van por otro lado Y después Se hunden En la confusión Porque los papás No hicieron caso Descuido Después se lamentan Del fracaso de sus hijos Pero ellos tuvieron la culpa Por no cuidar De ese hijo Que les ha confiado El mismo Dios Que hoy que celebramos San José En esa gran Solemnidad Podamos Podamos ante todo Aprender De ese hombre Justo En silencio Pero haciendo Lo que tenía que hacer Siempre apoyando A la Santísima Virgen María Y siempre velando Y siempre velando Por el hijo Que Dios le confió Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible El Espíritu Santo Señor y Señor Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del hijo Que con el Padre Y del hijo Que con el Padre y el hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos hermanos Al Señor Y pidámosle Que se acuerde De nosotros Obra de sus manos Responderemos Juntos diciendo Padre Lleno de bondad Escúchanos Padre Lleno de bondad De su Señor Para que el Señor Que puso en manos De San José El cuidado De su verbo Hecho hombre Asista a los pastores De la iglesia En manos De los cuales Ha establecido Los sacramentos De la gracia Y los dones De la salvación Roguemos al Señor Para que el Señor Que puso la tierra Al servicio del hombre Y le dio la misión De cultivarla Conceda a los trabajadores El sustento necesario Y una vida digna Y feliz Roguemos al Señor Para que el Señor Que permitió Que José Fuera turbado Por la incertidumbre De la duda Y tuviera que huir De su tierra Venga en auxilio De los emigrantes Y de todos los que Y de todos los que Viven en medio De dudas y tormentos Roguemos al Señor Para que el Señor Que quiso que José Fuese asistido Por Jesús y María En el momento De su tránsito Sea benigno Y misericordioso Con los agonizantes Y nos asista En la hora De nuestra muerte Roguemos al Señor Que nos ayuden Señor Los méritos De San José Esposo Santísimo De la Madre De Jesús Y que por su intercesión Consigamos Los bienes Que por nuestra debilidad No nos atrevemos A esperar Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Te ofrecemos Oh Señor Este pan Y este vino Tu sangre Te ofrecemos Oh Señor Este pan Y este vino Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Oren hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Te rogamos Señor que así como San José sirvió con amorosa entrega a tu Unigénito nacido de la Virgen María, así también nosotros con un corazón limpio merezcamos servirte en tu altar por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, Dios del Universo, osana, 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 osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, Osana, Osana en el cielo Osana, 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 Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque eso es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Digamos Señor mío y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo El amor hecho de Eucaristía El Hijo de María y de José Nuestro Dios y Salvador Adoremosle Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga, nos proteja Y nos libres del enemigo al igual que nuestras familias Digámosle, oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega al enemigo Amado Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Digamos Señor mío y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador Presente en la Sagrada Eucaristía Adoremosle cantando juntos Tú reinarás Este es el grito Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria y nuestro suelo Es de María la nación En nuestra patria y nuestro suelo Es de María la nación Hermanos y hermanas Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora en memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Alfonso Subispo Auxilar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos y hermanas Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Por todos los sacerdotes difuntos Por todas las benditas ánimas Del Santo Purgatorio Y por los que han muerto De una manera trágica y violenta Consuelo Martínez José Eduardo Zúñiga Berta Y María Guevara Del Señor Jesús Rey Y en Aja Mi Padre Por todos los sacerdotes difuntos María Guadalupe Espinosa José Rodríguez Sara Muñoz Padilla Juan Luis González Eduardo Maldonado Gonzalo Mata Trejo Javier Reyes Aguilar María El Pilar De Anse Sara López Rogelio Estrada Celso Estrada Teresita de Jesús Contreras Aremi López González María de Jesús Delira Hernández Graciano Cervantes Esperanza Hernández Carlos Medina Francisco Y Cecilia Salinas Rocío Casillano Celia Rivera José Carpio Madrigal Angelina Asencio Demetrio Moctezuma José Alcalá Rafael Ibarra Ciénaga José Sotelo Esquivel A todos los colocamos En el costado Herido de Cristo Para que por su Preciosísima sangre Señor les purifique De sus pecados Y les conceda Entrar hoy A la vida eterna Admítelos Vamos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Por la paz En nuestras familias En nuestra ciudad En nuestra patria En el mundo entero Urquieta Romero Por todos los acólitos Los monaguillos Que van a vivir Su retiro Para que les ayude A vivir Con fervor La semana santa Josefina Torres Josefina Josefina Vigil Religiosa Flora Vila Juárez Por las soblatas De Jesús Cerdote Por la religiosa Flora Vila Que hoy Agradece Dios Sus 28 años De vida Consagrada Por las soblas Señora Tenencia Muñoz Andrea Ariano María de los Ángeles González Benjamín Smith Durán Señora Tenencia Muñoz Carmen Saldaña José Everardo Díaz Baltasar Vichis Familia Irma Cervantes Méndez Familia Reyes Romero Díaz Lira Por un servidor Familia Sánchez Arias Epigmenia Ramírez Familia Mata Morales Rafael Sánchez Cecilia Andrade Familia Ayala Gutiérrez José López Josefina Alcalá Víctor Miguel García Gil José Francisco Arenas Ponce Gabriela Ramírez Udiales Familia Vila Juárez Por el diácono Mauricio Espinosa Que hoy Será ordenado Sacerdote Por el padre Ángel Servilio Familia Hernández Urquieta Urquieta Llebra Por los padres Iván José Ponce Hernández Y Emanuel Salvador Ayala Chávez Familia León Salas András de León Medina Velásquez Medina Herrera Herrera Nila Familia Velásquez Álvarez David Medina Velásquez Acción de Gracias Muebles Medina Y Empleados Ulises Alejandro Medina Virginia Pacheco Casellano Armando Casillas Y familia Por su conversión Y por todas Y por todas las intenciones Que tengamos en particular Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre Las manos de Cristo Para que Él Las presente A nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y se haga su voluntad Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José De los Apóstoles Y cuantos vivieron En Tomizá A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos Y hermanas Que la paz De Cristo Jesús Nuestro Dios Y salvador Este siempre Con todos ustedes Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Yo le pido perdón Y le pido la paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Yo le pido perdón Y le pido la paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Yo le pido perdón Y le pido la paz Hermanos Y hermanas Aquí está Cristo Jesús El Hijo único De Dios Y de María Santísima Es el Señor Vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios El único Que quita El pecado del mundo Dichosos Los que han sido invitados A participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya basará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna De que entres en mi casa Que la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Gracias. 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 Nos sentamos cómodamente, ponemos las manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Gracias. Cierren sus ojos, quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan. Y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan. Para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Y no pedí toda recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser. Mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Señor, protege siempre a esa familia tuya que, alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy al celebrar la solemnidad de San José y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Dígamole. Padre, Padre, daremos esto para aprovechar. Bajo tu amparo nos acogemos, oh, Santa Madre de Dios, no desprecies las únicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes, bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Oh corazón inmaculado de María En la liga del Señor podemos irnos en paz Que tengan todos muy buenos días Madre eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Si señora ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Si señora ven a mí, ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto lleno de amor Cúbrenos con tu manto lleno de amor